Varios proyectos de ley avanzan en el Congreso de la República, uno de ellos es el proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto, el cual fue aprobado en un segundo debate. Cerca de cinco horas duró el debate que con 105 votos a favor y 32 en contra, aprobó en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca regular el uso de la marihuana para los mayores de edad. Este Congreso está dando resultados, cambios reales, yo me siento realmente muy feliz, llevo mucho tiempo en esta lucha y hoy se me cumple el sueño de poder decirle a nuestros electores, a quienes dijimos que íbamos a hacer eso, que logramos pasar el segundo debate. Faltan seis, esto es largo, no termina, pero nunca habíamos logrado pasar de aquí y logramos hacerlo con muchos votos. Este proyecto busca primordialmente eliminar las restricciones del consumo de cannabis en mayores de edad. En medio del debate, uno de los representantes que defiende el proyecto admitió que consume marihuana y que no ha sido obstáculo en su vida. Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Por parte del gobierno nacional, el ministro de justicia Néstor Osuna acompañó la discusión en el Congreso y aseguró que la prohibición alimenta las rentas de la mafia. Aún quedan seis debates más para conocer si este proyecto será o no ley de la República.